5, 4, 3, 2, 1 Anexo terminado Ese anexo bonito tuyo está listo La base de tu aliado tiene muchísimos problemas El enemigo ataca la base de tu aliado Están atacando la base de un aliado Les están pateando el trasero a tus aliados Los aliados están en problemas Tus aliados han iniciado una pelea No se puede aterrizar ahí Están atacando la base Las cosas están alborotándose en tu base Qué revuelo en esa base tuya No se puede construir ahí Imposible, camarada ¿Sabes? No puedes construir ahí No podemos transposicionar ahí Eso nunca va a funcionar Lanzamiento nuclear detectado Hay un misil nuclear nuevo y reluciente en camino Mejora del centro de mando terminada Algo ha interrumpido al B.C.E. El maldito B.C.E. se distrajo Esos veces inútiles han dejado de trabajar ¿Te crees muy importante, no? La victoria te sienta muy bien No te preocupes La vida siempre da revancha Que me parta un rayo Es un empate Ya ha evolucionado en lo que sea esa cosa Has evolucionado en un montón de algo Tus fuerzas están en combate Están atacando a tus fuerzas Tus fuerzas han abierto fuego Tus guerreros están haciendo alboroto Los guerreros están dando todo lo que tienen Tu colonia encontró algo para masticar Tu colonia ha entrado a la pelea Tus insectos están atacando Toma un descanso Ve a buscar algo para beber Como en los viejos tiempos Hazel agotado El Hazel está seco La zona de aterrizaje está bloqueada Mira eso Alcanzaste el máximo de suministros Hey, calma Ya has llegado al máximo Vaya Esa sí que fue una metamorfosis, ¿eh? Eso es lo que yo llamo una metamorfosis Ese cúmulo de minerales ha desaparecido Ya no sacarás más minerales de ese cúmulo Ya no quedan minerales en ese cúmulo Emul desplegados Mutación completa Esa cosa ha terminado de mutar Eso debe ir sobre el talo Tienes que poner eso sobre el talo, baby ¿Por qué no pones eso sobre un geyser? Eso va sobre un geyser Transposiciona eso en un geyser Eso debe transposicionarse sobre un geyser Transforma eso sobre un geyser Tienes que transformar eso sobre un geyser, colega Necesitas más depósitos de suministros Creo que deberías echar mano a un depósito de suministros Construye depósitos de suministros para eso Necesitas uno de esos pilones Coloca uno de esos pilones, ¿quieres? Construye uno de esos piloncitos Consigue unos amos supremos Necesitas amos supremos, camarada Crea algunos amos supremos de una vez Consigue más gas fespeno No queda más gas Primero necesitas gas Te quedan pocos minerales Minerales insuficientes Búscate unos cuantos minerales No hay más energía Necesitas un poco de energía Misil nuclear listo ¡Qué suerte tienes! Tengo un lindo misil nuclear para ti Eso debe colocarse en un campo de energía El pilón necesita un poco de protección Esos cabezas huecas están atacando tu pilón El enemigo ha fijado la mira en tus pilones Excelente Se ha engendrado una reina Creo que la reina está lista para pelear Investigación finalizada La investigación ha finalizado Reciclaje finalizado Se ha reciclado hasta el último pedazo Ve a matar a esos idiotas ¿Qué tal si empiezas a patear traseros? Maldición Ya era hora El Thor está listo para más acción ¡Qué bien! El Thor está recién lavado y listo para jugar Transmisión entrante Ese tumor de talo está pasando un mal rato El tumor de talo sí que está en problemas Están atacando tu... Tu tumor de talo Mejora finalizada La mejora está lista Transposición finalizada La transposición está lista Están aporreando a los VCE Están destruyendo a los VCE El enemigo quiere destruir tus VCE Están destrozando tus sondas Están haciendo pedazos tus sondas Las sondas están en dificultades Están molestando a tus obreros Están haciendo trizas a tus obreros El enemigo está golpeando a tus obreritos Cabellos Subtitulado por Jrs Galán